¿Qué tal? Los saludos de la carrera séptima con 31. Acá se están reuniendo diferentes vendedores ambulantes en el tema del código de policía. Están algunos muy molestos por todo este trámite que ya tendrán que hacer y las obligaciones que ya tienen frente a este nuevo código. Y justamente me encuentro con doña Carmen que tiene acá un puesto de diferentes productos y que pues ya empezó a surtirle efecto ese código de policía. Doña Carmen, bienvenida acá a la página de Blu Radio. Y cuéntenos primero qué fue lo que les dijo el policía. ¿Ustedes ya lo retiraron? Sí, señor. Que no nos podemos trabajar más y si no nos hacen nuestro comparendo. Uno ya por la edad que tiene ya a uno no le han trabajado en ningún lado. O que nos solucione el señor alcalde porque nosotros no nos pueden sacar así como así. Ustedes me decían ahorita fuera de cámara que no hubo ninguna retroalimentación. ¿Es cierto o no? ¿Cómo fue la situación? Pedagogía. No, señor. Él no les explicó porque digamos la orden del general Nieto es que ellos les deben explicar por qué no pueden estar en estos lugares y qué deben hacer. No, él no nos dijo sino que nos teníamos que retirar y si no nos hacían nuestro comparendo. Y yo le expliqué pero nosotros vivimos de eso. Uno ya por la edad que tiene ya no lo ocupan en ningún lado. Que nos solucione el señor alcalde porque no nos puede sacar como así. Somos muchos vendedores que vivimos de... ¿Hay propuestas? Sí, que hayan propuestas. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué piden ustedes exactamente? ¿Un punto donde puedan estar tranquilos o qué? Claro, que nos solucione porque nosotros no somos delincuentes ni estamos así. Nos están violando nuestros derechos al trabajo. Doña Carmen, muchas gracias. Inti Asprilla es uno de los congresistas, representantes a la Cámara que ha demandado el Código de Policía y él está justamente acá acompañándolos. Inti, gracias por estar con Blu Radio. Cuéntanos un poco por qué demandó el Código de Policía usted como congresista. Bueno, yo mandé el artículo 140 del Código de Policía por la decida razón que viola flagrantemente la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ya hace más de 15 años dijo que la reubicación de los vendedores no es un problema simplemente de sacarlos de la calle. Tiene que haber un debido proceso, tiene que haber una reubicación, tiene que darse una alternativa económicamente vial. Por eso demandamos el Código y esperamos más o menos para abrir que se tome la decisión por parte de la Corte Constitucional. Y en esa misma medida yo le quiero preguntar, digamos, a la gente que nos esté viendo y que se pregunta, bueno, ¿para qué demandan el Código? ¿Cuánto se puede demorar en salir? Ya usted nos dijo que en abril más o menos. Pero, ¿cuál es la esencia de la demanda del Código? La esencia es que hay una realidad social y es que en Colombia no se puede garantizar el pleno empleo a un sinnúmero de personas. La persona como la que acaba de hablar, una señora de tercera edad que no consigue una oportunidad de trabajo, la única que pueda salir es salir a la calle para buscar su sustento. Por eso la Corte Constitucional en su momento dijo que lo que tiene que ver con espacio público no es simplemente sacar a la gente de la calle. Antes de sacarlo tiene que haber una alternativa económicamente viable porque son ciudadanos. Gracias.